Bueno, alquilamos estos caritos, son a $25 dólares la hora. ¿Cuál tú quieres caer? ¿Cuál tú vas a escoger? Este es chinita, que está este, que es igual, del mismo color que este que está aquí. ¿Cuál tú quieres? Estos dos son los mismos, del mismo color. Y este es el chinita. ¿Cuál tú quieres? Mira, tú vas aquí, al frente, como los niños pequeños. ¿No? No, es que no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, acá, ahí tú tienes uno. Mira, te paso de las frondas. Mira. Vamos a pararnos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ah! ¿Para que trotarnos en todo? ¡Wow! ¡Estamos poniendo de su argentino! Mira, aquí, aquí. Sports. Stop. Llegamos a la regla de paso de las frondas, vamos a ver qué es esto. ¿Puedo traer una fotito? Una fotito cae. Saludos, saludos. ¡Buenos días! ¡Dale! ¡Dale! ¿Estás bien? Vamos atrás de la fotito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zumba Lola! ¡Sigue! 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 Florezca la flora ¡Pipip! ¡Llegamos a nuestro destino! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Hasta la próxima destino! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! la cara está guiando y hemos ido por todas partes me supone que vayamos es más el tiempo que estamos en la grama y ahora como te ha ido como te ha ido en el medio ya estamos llegando a mi destino Tu destino está aquí ya. Tu destino está a punto de verte. Tu destino el reino. Tu destino ese reino! Tu destino el reino absionero. Costa, canta! Tu destino del reino es muy código. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.